Y bueno, vamos a seguir con la última charla del día de hoy. También es para mí un gusto presentar al doctor Oscar Próspero García. Él es un investigador muy reconocido a nivel nacional porque trabaja un tema bastante que ahora en los últimos... Siempre ha sido un tema bastante polémico, pero la polémica se rompe cuando se sustenta con bases científicas. Y creo que ya está conectado el doctor Oscar Próspero. Él es investigador de la UNAM, está adscrito al Departamento de Fisiología, es profesor del Doctorado de Investigación Biomédica Básica de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y dentro de sus líneas de investigación, pues obviamente está el tema de las neurociencias, de la neurobiología, de las neurociencias de sistemas, que es un tema bastante novedoso del estrés. Y el día de hoy, por supuesto, nos va a hablar temas relacionados con su línea de investigación, que es el tema de los canabinoides. Entonces, Oscar, muchísimas gracias por aceptar participar en este evento. Y cedo el uso de la voz, cedo el uso de la voz y adelante, doctor Próspero. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto, Oscar. Ok. Bueno, voy a compartir mi pantalla y también quisiera que me dijeran si ven mi presentación ahorita, nada más en... ¿La empiezan a ver? ¿Ya? Ya, ya se ve, nada más, si la puedes poner en modo presentación, perfecto, listo. Ya le acabo de poner en modo presentación. Muchas gracias por haberme invitado. Entiendo que tengo como 45 minutos para comentar. Sí, 45 para dar espacio a dos, tres preguntas que surjan. Muy bien. ¿No? ¿Quieres tener una... Bueno, este... Hazte dar esta participación porque yo no me voy a centrar solamente en mi trabajo porque es un tema que necesitamos explorar desde los diferentes puntos de vista. Entonces, voy a proceder a comentarles acerca de muchas generalidades, ¿verdad? Así que, bueno, como saben, soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces este es el comercial que siempre pongo. Y voy a dar gran parte del contexto y es necesario que sepamos, ¿verdad?, que una de las encuestas que más utilizamos y que nos da información es esta encuesta que le llamamos encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. La más reciente fue hecha en 2016 y dio algunos datos en los que nos dice que hay varias drogas que han aumentado su consumo y entre ellas, pues, la marivana. Nada más les muestro aquí el uso alguna vez en la vida, que en 2002 era 3.5% de la población y ha subido a 8.6% de la población en México de que alguna vez han usado marihuana, han consumido marihuana. La marihuana, como saben, viene, digamos, tratada de una planta que se llama cannabis sativa, la cual fabrica alrededor de 500 compuestos y 100 de ellos aproximadamente, todos son números aproximados, son de tipo cannabinoide. De todos estos compuestos, los más estudiados son el delta-9 tetraído cannabino, que afecta a dos receptores, que uno es el CB1 y el otro el CB2. Mientras que recientemente se ha hecho muy popular uno que se le llama cannabidiol y que no afecta a los receptores cannabinoides, pero así sí afecta a algunos otros receptores como los de potencial transitorio, como los vaniloides 1, a pesar de que afecta a varios otros receptores, la van mencionó ese como para que se diferencie, porque el delta-9 tetraído cannabino tiene efectos psicotrópicos, mientras que el cannabino no los tiene. Bien, las concentraciones de THC en la marihuana han ido en aumento conforme los años han pasado. Véase, esta es una evaluación que fue hecha y publicada, más bien publicada en 2016, pero incluye hasta el año 2014, desde 1995. Y entonces vamos, en 1995 la concentración de THC no alcanzaba más allá del 4%, mientras que ahora alcanza, de acuerdo a estos estudios donde ciertamente se hicieron los estudios, alcanza aproximadamente un 12%. Sin embargo, sabemos que de manera un poquito menos sistemática, sabemos que existe marihuana que llega a alcanzar hasta un 30, 30 y algo por ciento, ¿verdad? Es interesante que conforme más delta-9 tetraído cannabino tenga la planta menos cannabino, ¿verdad? Entonces, conforme ha ido aumentando la cantidad de THC, ha ido disminuyendo la cantidad de CBD. De tal manera, pues, que la potencia de la marihuana en general ha aumentado de 2006 a 2015 en esta evaluación que se hizo en Europa, por el Observatorio de Europa, ha aumentado en un 81% la cantidad, la potencia de la marihuana y su precio ha aumentado un 23%, un 23% en Europa y dicho sea en euros, ¿verdad? La marihuana, bueno, el principio activo de THC, cuando se han hecho los estudios para ver su farmacocinética, lo que hemos observado es que se reparte en todo el cuerpo, no homogéneamente, pero sí se reparte en todo el cuerpo. Como estos son estudios hechos en voluntarios con THC marcado, vemos aquí que se administra en sangre el THC marcado y que en menos de media hora, observa la base de tiempo, media hora, 24 horas, 48 horas, etcétera. Y podemos ver aquí que alcanza en menos de media hora la concentración máxima en el cerebro y después viene saliendo y 120 horas después todavía se encuentra algo de THC en el cerebro. Sin embargo, el THC que se sale del cerebro no se elimina, sino que se secuestra por el tejido subcutáneo, la grasa, y a partir de ello se empieza nuevamente a pasar a sangre y de sangre a cerebro y es capaz, si nosotros hacemos un antidoping de alguna persona que ha consumido marihuana, digamos un carrujo por poner una unidad, hoy y se lo hacemos el antidoping cuatro semanas, seis semanas después. Algunos ya todavía exhiben muestras de que fumaron el carrujo de marihuana. Entonces, esto todo es porque se secuestra en nuestro tejido graso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se consume marihuana? Bueno, pues afecta a un sistema que seguramente todo el mundo conoce, pero que le llamamos el sistema de recompensa, el sistema de motivación recompensa, mucha gente le llama a diferentes formas. Y aquí en este videoclip, si es que corriera, porque normalmente tengo con frecuencia problemas para correr los videoclips, pero en este videoclip lo que vemos es un niño que, como pueden ver, no alcanza el año de edad, pero se le está ofreciendo un helado por primera vez en su vida, lo va a tomar por primera vez en su vida. Y entonces, si el videoclip corre, ustedes van a ver, ustedes están viendo ahí la respuesta del niño ante este helado, ¿verdad?, que se le dio. Nada más, por favor, ¿me pueden decir si corrió el video o nada? Sí, doctor, sí. ¿Alguien me puede decir si corrió el video? Sí, lo vimos, lo vimos. ¿Ya no hay nadie? Ok. Sí, hola, hola, hola. ¿Seguiría hablando entonces? Hola, sí. Bueno, entonces, es un poquito inquietante ver que hay nada más letras y eso, y sin saber si hay alguien del otro lado, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien pudiera todavía decirme si corrió el video. Sí, sí corrió. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, como vieron, esa es la respuesta conductual de un niño que por primera vez está probando algo que le parece muy rico, y eso quiere decir que ya nacemos con el sistema, ¿verdad? Un sistema que ocupamos mucho para esta sensación subjetiva de gusto, de felicidad, de reforzamiento. Entonces, lo que vemos aquí en una ilustración de una resonancia magnética funcional, en donde se hace la resonancia mientras se le está pasando algún videoclip a las personas, algo que le produzca placer, que le dé gusto. Por ejemplo, normalmente lo que frecuentemente se usa son pequeños videoclips de los Simpsons, en donde se supone que hay escenas graciosas y hay escenas no graciosas, y lo que ocurrió es de que cuando hay una escena graciosa, esta zona que está aquí muy iluminada y que, si ya lo conocen, disculpen que yo lo comenté, pero el punto es de que todo el mundo quede enterado. Pero esta zona del cerebro le llamamos el Nutriacumbens y es parte del sistema de recompensa. El sistema de recompensa tiene la parte motivacional y tiene la parte que califica, ¿verdad? Que sería el placer o la felicidad. Y esto incluye la activación de la corteza prefrontal, especialmente la parte medial. Bueno, entonces, lo que vemos es que este sistema está, digamos que, organizado por madre naturaleza, de tal forma que tiene varios elementos que no me voy a detener a explicarles, pero esta zona que le llamamos Nutriacumbens se activa importantemente cuando el sujeto lleva una conducta bastante, digamos que es muy reforzante, por ejemplo, sexo sería una conducta muy reforzante y hay liberación de dopamina en el sistema y por lo tanto es una activación de este sistema y la sensación subjetiva de querer seguir haciendo la conducta o de perseguir, generar las circunstancias especiales para que la conducta se dé o continuar haciendo las sillas especiales. Entonces, lo que podemos ver es que se utiliza marihuana de diferentes maneras. Además, me corrió demasiado rápido mi ilustración, pero aquí vemos rápidamente que hay unas diversas maneras de consumirla, la más frecuente es el carrujo, le sigue el heater, donde se utilizan trocitos de hash, como se dice popularmente, pero actualmente estamos empezando a tener problemas con el uso de la marihuana líquida, que ya serían los extractos y que la pueden concentrar mucho y entonces la cantidad que tenga el THC puede alcanzar en algunas evaluaciones que se han hecho hasta un 80%. Claro, la marihuana o el principio activo, más bien el THC, actúa en el cerebro y varias otras partes del cuerpo porque va a activar receptores que en esta ilustración que hicimos del núcleo Cumbens, vemos aquí las neuronas que están, digamos en esta, hicimos la coloración para Neum y con eso sabemos que es una neurona y no cualquier célula del núcleo Cumbens y en color verde hemos tenido el receptor CB1 a marihuana, ¿verdad? El cual sabemos que está en las terminales de las neuronas y aquí vemos muy claramente cómo una neurona del núcleo Cumbens está siendo rodeada por terminales que llevan el receptor CB1. Aquí esta es una ilustración del hipocampo que sabemos que tiene que ver, ¿verdad?, con la formación de nuevos recuerdos. Entonces aquí también vemos en verde todas las terminales nerviosas que expresan el receptor CB1 y en esta ilustración que también está hecha en mi laboratorio podemos mostrar, ¿verdad? Aquí hicimos la contención de CB1 con CB2 en el hipocampo, en el hipocampo de ratas y lo que podemos observar acá, CB1 la pusimos ahora en rojo, CB2 en verde y vemos en merge, ¿verdad? Entonces aquí está la amplificación, pueden ustedes ver cómo los puntitos rojos realmente no conforman un cuerpo como los verdes, ya que el CB2 está más bien en el cuerpo de las nubesas. Entonces nosotros buscamos los receptores, vemos si se modifican con nuestras manipulaciones, con la utilización de diversos fármacos de abuso, alcohol, anfetamina, marihuana misma y entonces estamos viendo los cambios que se llevan a cabo tanto por inmunofluorescencia, como es lo que les acabo de mencionar, como western blood, para que sea un poquito más cuantitativo. Esta es nada más una ilustración en la cual se está utilizando un agonista muy específico del CB1 en el humano, es un agonista marcado y esta es una técnica que le llamamos de tomografía cognición de positrones y lo que vemos aquí en la escala, si está rojo tiene mucho receptor, si está amarillo tiene medianamente, digamos, y si está en verde tiene un poquito, pero todavía tiene. Entonces solamente le llamo la atención en estos cortes que sería el axial, el sagital y el coronal, en el cual estamos observando, ¿verdad?, que prácticamente toda la corteza cerebral, algunos núcleos subcorticales, como es el núcleo acúmes, como es la amígdala y algunas otras regiones están siendo expresa una enorme cantidad del receptor. Entonces cuando una persona consume marihuana en realidad está afectando a todo el cerebro porque todo el cerebro expresa el receptor CB1, ¿verdad? Y el THC tiene gran apetencia por el CB1. Entonces, como les decía, voy a hablar un poquito de lo que es lo oscuro y lo claro de la marihuana. No sé si me va a dar tiempo porque en realidad es poco tiempo, pero véanse cómo la administración sistémica de un miligramo por kilogramos de peso o 0.5 miligramos por kilogramos de peso en ratas nos permite evaluar la cantidad de dopamina que se libera. Entonces aquí tenemos la basal, que siempre la llevamos al 100% para hacer la referencia. Y entonces aquí lo que estamos viendo es el cambio, ¿verdad? Con 0.5 vemos una elevación de dopamina en el núcleo acúmes, pero con 1 vemos una elevación mayor. Entonces esto nos está llevando a pensar que es una molécula reforzante ya que activa justamente el sistema de reforzamiento. En este estudio hecho por Justinova, que lo hizo en monos, ella trabaja con monos, y entonces lo que hizo aquí fue hacer que los monos presionaron una palanca para autoadministrarse THC, ¿verdad? Entonces 4 microgramos por kilogramo por inyección. Y entonces vemos cómo los monos son capaces de estar administrándose hasta 50 veces en 30 minutos para poder recibir el THC. Cuando se le cambia por vehículo, ahora ya no se les da THC, sino que se les da vehículo, obsérvense cómo los monos dejan de palancar por lo menos no con tanta intensidad, y cuando se les restaura otra vez el THC, vuelven a palancar con esa intensidad que se había mencionado, ¿no? Entonces sabemos que es muy reforzante y qué pasa con los consumidores crónicos y en alta cantidad. Yo a qué le llamo un consumidor crónico en alta cantidad, es aquel que ha consumido entre 2, 3 años, 4 años o más, por lo menos un carrujo al día, ¿verdad? Eso es un consumidor alto. Y lo que observamos es que la respuesta del sistema de motivación y recompensa a lo largo de 2 años, estas evaluaciones se hicieron en sujetos que han consumido por 3, 4 años de una manera alta y crónica. Se puede observar aquí lo que nos está representando en los cortes de cerebro, nos está representando una caída en la activación del sistema de recompensa. Entonces, quiere decir que la marihuana, tal cual como todas las drogas, cocaína, tabaco, alcohol, lo que ustedes lo nombren, va a reducir la actividad del sistema de recompensa conforme se consuma en altas cantidades la droga y por largo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ocurre una tolerancia, es decir, los efectos que antes se obtenían por un consumo, vamos a decir, de cierta cantidad, en este caso de marihuana, ahora se tienen que consumir más. Disculpen, esta es una caricatura, no es así, pero era una representación nada más para decirles que para tratar de tener más o menos los mismos efectos que se obtenían al principio cuando el usuario empezaba a experimentar con marihuana, ahora los tiene que obtener con una mayor cantidad, puesto que el sistema de recompensa ya no responde o no responde con la misma intensidad. Pero entonces, al contrario, ¿verdad? Hay otro sistema que tenemos en el cerebro que le llamamos el sistema de defensa que tiene varios elementos, uno de ellos es el complejo de núcleos que le llamamos amígdala, otro núcleo que le llamamos el núcleo cama de la estrella terminal, la circunstancia anterior del cíngulo, y en fin, varias estructuras que no me voy a detener a explicarles, pero a esto le llamamos el sistema de defensa. ¿Por qué le llamamos sistema de defensa? Porque cuando lo activamos nos produce miedo, si el predador, por decirlo así, está aquí frente a nosotros, o ansiedad, si tenemos alguna preocupación de algo que nos va a ocurrir en el futuro cercano, ¿verdad? Entonces, este sistema de defensa se activa con el consumo de sustancias, de tal manera que cuando un sujeto deja de consumir sustancias por algún tiempo, por ejemplo, en este caso en que Childress solicitó a los voluntarios que se les permitiera hacer una resonancia magnética funcional, lo que observamos acá es que los sujetos que han consumido entre 5 y 10 años cocaína, podemos observar que su sistema, su sistema de defensa que incluye, en este caso, la amígdala y la circunstancia anterior del cíngulo, se activan intensamente cuando están en el resonador y se le pasan ilustraciones, fotografías de elementos que recuerden el consumo de cocaína, ¿verdad? Que pueden ser jeringas, pueden ser cucharas, pueden ser encendedores, pueden ser, incluso les pusieron ahí como un cerrito, por decirlo así, de harina, junto con la caja de donde habían sacado la harina y de todas maneras los sujetos y tienen una intensa necesidad por consumir, a eso en la literatura anglosajona se le llama craving y nosotros en mi grupo le llamamos lúdame porque simplemente hicimos una palabra nosotros que queremos equipararla a craving. Pero bueno, los sujetos presentan o describen tener un intenso deseo por consumir la sustancia, cualquiera que sea, en este caso es cocaína y se presenta la activación del sistema de defensa. Entonces, cuando una persona empieza a consumir por primera vez alguna sustancia y en este caso ejemplifico con las ratitas, nosotros tenemos el sistema en el cual las ratitas presionan la palanca y se autoadministran, insisto, ya sea compuestos que son similares a marihuana, anfetamina, también se pueden autoadministrar alcohol en nuestro laboratorio, eso es lo que preferentemente investigamos y vemos cómo se libera una enorme cantidad de dopamina cuando apenas están empezando a consumirla y es muy reforzante. Pero después, cuando el reforzamiento se reduce y eso lo notamos porque la rata empieza a palanquear todavía más veces por conseguir el reforzador, entonces vemos que ahora en la amígdala se está librando el factor liberador de corticotropina, el cual activa la amígdala, despierta todo el sistema de defensa y en nuestras manos lo que se observa es que la ratita está muy ansiosa porque en un momento dado no le damos la sustancia. Entonces esto nos lleva a los modelos de adicción, la droga adicción y el modelo de droga adicción que más estamos nosotros evaluando es en relación a la marihuana. Entonces, ¿qué es para nosotros la droga adicción? Es una reducción en la respuesta hedónica que inducen las drogas, ¿verdad? Después de un cierto tiempo de haberse autoadministrado y fortalecimiento de este sistema de defensa que acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, lo que vemos pues es que mientras se apaga el sistema de motivación y recompensa aumenta la respuesta del sistema de defensa. Entonces, cuando una persona ya adicta deja de consumir por algún tiempo, el sistema de defensa se activa intensamente y nosotros que también vemos algunos pacientes hemos visto cómo se ponen muy ansiosos, ¿verdad? Y tenemos que tratar su ansiedad o de otra manera regresarán al consumo. Este trabajo hecho por una doctora de la Universidad de Nueva York en el cual aisló a sujetos voluntariamente, los sujetos fueron voluntariamente y los aisló para estar segura de que no iban a consumir marihuana. Eran usuarios pesados, como ella dijo, son sujetos que consumían seis a siete veces a la semana entre seis y diez carrujos, ¿verdad? Entonces, verdaderamente un consumo muy pesado y después de haberlo tenido allí 18 días, observó que a partir de las 24 horas más o menos empezaron con ansiedad, irritabilidad, con esta lúdame o craving en inglés por consumir marihuana, estaban muy inquietos, no deseaban comer y tampoco podían dormir, ¿verdad? Entonces, es un síndrome de abstinencia que vemos muy claramente y que nosotros lo hemos modelado en nuestras ratitas porque les administramos crónicamente, bueno, crónicamente dos semanas y luego les metemos un bloqueador del receptor CB1 para precipitarles el síndrome de abstinencia y entonces vemos cómo la conducta de la rata es muy intensa y muy demostrativa de que está sufriendo un síndrome de abstinencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el consumo de marihuana? Bueno, pues puede pasar lo siguiente y ahorita nada más voy a hablar de fumadores pesados, ¿eh? Aquellos que alguna vez se han probado una vez o la consumen dos veces al mes, una cosa de esas, estos dos se incluyen en lo que voy a mostrar. Son fumadores pesados que los pesados son de uno a más carrugos al día. Los cambios que se pueden observar, por ejemplo, aquí lo que tenemos es el sistema de motivación y recompensa. Tenemos una determinada actividad. No les voy a mencionar la otra parte porque implica que yo les expliqué por qué también se evaluó. Pero aquí tenemos el sistema de motivación y recompensa que es de un grupo de personas que no consumen, que no consumen ni cumplen criterios de dependencia a ninguna sustancia de abuso. Y cuando lo comparamos con los fumadores de marihuana, observamos que el sistema, como ya les había dicho, reduce su actividad, ¿verdad? Ya no responde al consumo de marihuana y el sujeto tiene que administrarse más y más veces para poder obtener el efecto. Cuando se comparó con el consumo de tabaco, también se ve que hay una caída en la actividad del núcleo acúmens y entonces podemos ver que el efecto es mucho mayor con marihuana que con el tabaco. En algunos otros estudios se ha mostrado que la conectividad entre estructuras como por ejemplo los hipocampos que ya les dije que tienen que ver con la formación de nuevos recuerdos y la comunicación entre las regiones que le llamamos precunias que entre otras múltiples funciones que tienen parecen participar en la imaginación cada vez que una persona le piden que imagine cosas mientras está en el resonador estas regiones se activan entonces también reduce está reducida su conectividad. Entonces son cambios que ocurren solamente en fumadores pesados como digo y que ya han consumido cuatro o más años continuamente en marihuana. El tamaño de los hipocampos vea estos serían los hipocampos en este corte coronal de una persona no usuaria pues no sé si logran ver que hay un determinado tamaño y aquí hay una reducción de los hipocampos en los usuarios pesados de marihuana. Entonces esto quiere decir que va reduciéndose la capacidad del cerebro para responder ante ciertas demandas como por ejemplo memorizar conceptos recordar cosas en fin la capacidad del cerebro va reduciéndose y no solamente eso sino también de la corteza prefrontal que les recuerdo que tiene que ver con la toma de decisiones ¿verdad? Muchos consideramos que es asiento importante de nuestra inteligencia y entonces nuevamente vemos como comparados con los dos usuarios los usuarios reducen el tamaño de su corteza prefrontal y algunos estudios han sugerido entonces que la inteligencia de las personas puede irse reduciendo conforme el consumo se continúa a lo largo de los años. No les voy a explicar todo lo que se observó en este trabajo pero se siguieron niños que se les evaluó el coeficiente intelectual cuando tenían entre 8 y 11 años y se les siguió hasta que cumplieron 38 años y aquellos que consumieron marihuana se les redujo en un cierto puntaje su inteligencia ¿verdad? Entonces de acuerdo a cómo lo evaluaron entonces aquí lo que vemos es también otro estudio en el cual reproducen esta evaluación evalúan a los niños cuando tienen 5 años lo siguen hasta los 12 y los 18 años los consumidores tienden a reducir su coeficiente intelectual si son consumidores pesados acuérdense que todo esto lo estoy diciendo en consumidores pesados y no consumidores ocasionales también hemos visto y esto también lo puedo decir porque como les digo entre mi grupo tengo psiquiatras que estamos en la parte clínica y lo que observamos es por ejemplo que aquí en este estudio de Dinamarca pueden observar la frecuencia con que se detecta en las salas de urgencia un brote psicótico esto de 1994 a 2006 esta es la cantidad de brotes psicóticos que tenían y a partir de 2006 a 2015 este ha observado brotes psicóticos asociados al consumo de marihuana entonces lo único que quiero decir con esto por favor que quede claro no estoy diciendo que la marihuana produzca un brote psicótico o esquizofrenia lo único que estoy diciendo es que si una persona tiene vulnerabilidad porque porque la podemos detectar porque tiene hermanos ya diagnosticados como esquizofrénicos o porque tiene papá o mamá que tienen esquizofrenia en fin todos estos que le llamamos vulnerables ya tienen si consumen marihuana es muy posible que desarrollen o que tengan un brote de psicosis o de esquizofrenia entonces pues que quede claro verás que no no se trata de que nada más porque alguien fumó marihuana aunque sea un fumador pesado ya va a tener un brote psicótico o va a tener esquizofrenia tiene que tener vulnerabilidad bueno esta es una rápida visión de lo que es la parte oscura y ahora les diré un poquito de la parte clara de la marihuana y lo que vemos acá este hace algunos años esta niña de nombre Charlotte fue tenía un síndrome que le llamamos síndrome de Dravet y el síndrome de Dravet se acompaña de epilepsia de crisis convulsivas y y fue tratada con un extracto de marihuana que se dijo que tenía mayor concentración de cannabis entonces esta niña de tener alrededor de 50 crisis diarias este tuvo o bajó su número de crisis aproximadamente dos al mes ¿verdad? con el tratamiento de cannabidiol entonces esto ha desatado una enorme cantidad de investigación para ver si si una una este el cannabidiol puede ayudarnos a proteger a los niños porque estas epilepsias son refractarias ¿verdad? es decir no responden a los tratamientos de los que disponemos tradicionalmente entonces aquí les muestro solamente una breve ojalá y corre el videoclip este y entonces aquí vamos a ver a un niño que está dormido y de repente empieza a tener una crisis convulsiva aquí esto es lo que le llamamos una fase clónica tónica perdón una fase tónica este aquí vemos a la mamá que lo está simplemente cuidando porque sabemos que en una en una crisis convulsiva no hay nada que hacer mientras está ocurriendo entonces la fase tónica como pueden ver es muy tenso la musculatura está muy tensa y ahora entrará en una fase clónica que este espero que el videoclip esté corriendo y lo puedan ver pero entonces ahora empieza la fase clónica véase esos son movimientos este en fin todo esto es para que vean que este tener 50 veces al día este tipo de crisis es bastante este intenso y que se requiere pues de que de que se traten a los niños y hasta ahora los tratamientos que se tienen para algunos síndromes como el de Dravet o el de Lennox Gaston este no se pueden tratar con los fármacos con los que disponemos o sea no son suficientemente eficientes entonces cannabidiola ha sido aprobada por por la FDA de Estados Unidos con un nombre comercial Epidiolex que no crean que tengo alguna asociación o algo que estoy promoviendo la marca comercial para nada yo no tengo nada que ver con ello pero eso es lo que hay entonces cannabidiol tiene este Epidiolex tiene aproximadamente 99 99% de pureza por lo tanto no tiene contaminantes como THC y y algunos de los otros 500 compuestos que genera la planta la planta de este de marihuana los estudios hechos por este de Binsky de la Universidad de Nueva York este han mostrado verdad que con 20 miligramos por kilogramo al día los niños los niños reducen importantemente la frecuencia de las crisis ¿verdad? tienen crisis no les modifica la intensidad porque una crisis es prácticamente todo o nada pero si este si le reduce la frecuencia de tal manera que algunos niños son capaces de llevar una vida normal claro no sabemos efectos colaterales es muy reciente todo este tratamiento y no sabemos si si este puede tener algún efecto colateral nosotros hacemos este en nuestro laboratorio inducimos en un modelo de de epilepsia ¿verdad? este inducimos epilepsia en las ratitas y por la dosis que utilizamos incluso las ratitas este llegan a morir ¿verdad? no todas pero algunas y entonces por ejemplo vemos que las 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 ratitas que que reciben el tratamiento farmacológico para desarrollar la epilepsia pues prácticamente seis o siete de cada diez se mueren ¿verdad? se mueren con este tratamiento pero si nosotros le damos un endocannabinoide que nosotros descubrimos este allá en la década de los noventa que se llama oleamida este se lo damos sabemos que activa el receptor CB1 pero también activa otros receptores y vemos que el número de muertes se reduce importantemente ¿verdad? entonces parece ser un efecto protector si nosotros estamos utilizando este modelo de epilepsia este y protegemos y protegemos a los animales una hora antes de darles el fármaco que les induce epilepsia este les damos oleamida en este caso aunque bueno también estamos dando cannabidiol y hemos observado que ciertamente protege a los animales de la muerte y ya no digamos de la muerte este que ya es muy importante ¿verdad? sino que estamos viendo que le reduce también la intensidad de las crisis así que la activación de estos receptores nos permite este proteger proteger a los animalitos en este en este modelo y de Binsky en la Universidad de Nueva York está demostrando que puede proteger a los niños de tener tantas crisis al día como como el caso de Charlotte que bajó de 50 crisis diarias a aproximadamente dos crisis al mes ¿verdad? también el THC se utiliza con un nombre comercial que es Marinol y es un THC sintético y se utiliza en casos de cáncer no para tratar el cáncer sino para reducir efectos colaterales de los tratamientos farmacológicos ¿verdad? entonces ya sabe la quimioterapia produce algún malestar en el paciente náusea vómito hipertermia en fin muchas cosas y el THC protege importantemente de ese efecto de tal manera que nosotros hemos estado trabajando también con la doctora Alec Ortega este y hemos estado observando que fármacos que activan al CB1 tanto fármacos sintéticos como lo que le llamamos endocannabinoides y en este caso el 2AG que reducen que reducen la proliferación de células de cáncer gástrico ¿verdad? este in vitro entonces nosotros hemos observado que dependiendo de la dosis que estamos utilizando podemos reducir la proliferación de estas células cancerígenas como insisto invito en Europa se está utilizando una combinación de THC y cannabidiol para el control de dolor y espasticidad este en algunas en algunos en algunos en algunos trastornos ¿verdad? y en este caso nos ponen de ejemplo la esclerosis múltiple que 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 se ha respondido un poco sintomatológicamente a a este al tratamiento con estos elementos fármacos bueno entonces este yo sé que voy muy rápido y sé que pero este me gustaría comentar un poquito sobre en cuanto a los efectos digamos sobre adicción que eso es realmente más de lo que nosotros estamos haciendo si estamos haciendo efectos sobre el sueño efectos sobre la ansiedad como pueden ver efectos sobre la proliferación este de células cancerígenas estamos viendo también tratamiento antiepiléptico pero pero este también nos interesa un poco la idea de que este hay varios varios jóvenes que llegan y dicen bueno yo ya tuve mi dosis de marihuana pero ahora no la puedo dejar entonces qué tal si si me ayudan a dejar entonces nosotros hemos visto que el gran mayor problema es la hiper respuesta del sistema del sistema de defensa que produce ansiedad entonces lo que hemos visto es que muchos de ellos no es que el consumo de marihuana les haya producido una hiperactivación del sistema de este de defensa sino que ya lo traían como una vivencia personal ya lo traían y en realidad la marihuana la han utilizado para sentirse mejor entonces lo que ocurre es aquí como pongo que pues somos seres sociales animales sociales verdad compartimos muchas cosas aquí este aquí la gente respondiendo ante una situación en una en un en un partido de fútbol y como pueden ver casi todo mundo responde de la misma manera simplemente para enfatizar que somos somos animales sociales y por ejemplo hay un antropólogo británico que nos dice que tenemos máximo 150 personas con las que nos relacionamos aunque en nuestro teléfono tengamos 300 400 números telefónicos en realidad nosotros nada más nos comunicamos con 150 máximo verdad y siempre los mismos claro entonces esos esos personajes pueden ser este puede ser la pareja puede ser la familia pueden ser los amigos pueden ser los conocidos pero sumando todo ello nos da 150 de acuerdo a este antropólogo Tombar que nos da lo que le llamamos el yo social es decir lo que la gente espera lo que espera de nosotros entonces también tenemos un cerebro social verdad es decir hay ciertas regiones del cerebro que responden cada vez que estamos interaccionando con alguien si la distancia y la comunicación que estamos teniendo ahorita es eficiente entonces también estamos activando nuestro cerebro cerebro social porque esto nos permite la interacción entonces el cerebro social es muy susceptible al trato verdad y entonces cuando se es niño cerebro social tiene cambios plásticos va a depender de que si nos trataron bien o nos trataron mal de niño de niños y tenemos que el cuidado negligente el abuso verbal físico y o sexual afectan a este cerebro social de tal manera que en niños que han sido evaluados y que han vivido buena parte de su vida en orfanatorios vemos como la corteza prefrontal está más reducida que los niños que han vivido en familias integradas entonces aquí es la sustancia blanca aquí la sustancia gris y vemos también que el rechazo y la estigmatización aumenta aumenta la actividad de este sistema en que le estamos llamando de defensa la violencia intrafamiliar el rechazo por la familia este aumenta la respuesta del sistema de defensa como estoy diciendo aquí muy rápidamente y que no me detengo a explicar con gran detalle pero todo esto lo que vemos es de que facilita el consumo el consumo de marihuana ¿verdad? por ejemplo aquí vemos niños que son bastante aceptados en su familia y que son este y que son aceptados en la escuela versus aquellos niños que no son ni tienen una familia integrada ni están aceptados en su en la escuela y su consumo de marihuana pues aumenta unas dos a cuatro a cuatro veces más que que en cualquier niño integrado entonces parte de lo que estamos haciendo pues es estudiar estas interacciones tenemos modelos animales en los cuales este manejamos las interacciones sociales vemos los cambios que hay en la expresión de receptores vemos los cambios que hay en la respuesta a la autoadministración más bien ante la presencia de drogas y si se autoadministran o no se autoadministran este todos esos estudios no 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 se los voy a mostrar porque el tiempo me me este en breve pero este nosotros hemos llegado a la conclusión de que la marihuana puede causar daños irreversibles si se consume eso es algo que no dije y discúlpenme porque es muy importante si consume antes de los 20 años de manera pesada cuando se han hecho estudios en personas que ya tienen 30 años o más no se ha mostrado ningún cambio si empezaron a consumir después de los 30 o más no parece que haya ningún cambio entonces parece ser que en lo que interfiere es en la maduración del cerebro que termina de madurar muchos estudios muestran que a los 25 años como un número promedio entonces puede facilitar psicosis solamente las personas que tengan vulnerabilidad a este a la a la a la enfermedad ¿verdad? como ya dije y y su uso frecuente y en alta cantidad pues causa dependencia y también causa lo que le llamamos un síndrome amotivacional que es una persona que realmente ya no tiene ganas de hacer de hacer nada sin embargo los principios activos el delta no tetraído cannabinol el cannabidiol y estamos investigando otro que se llama tetraído cannabivarina este parece que sí son capaces de hacer un efecto positivo en caso de que un paciente lo necesitará ¿verdad? entonces pues tienen un potencial para el control del dolor de la ansiedad el insomnio y algunos tipos algunos tipos de epilepsia obviamente este muchos de los trabajos que no les mostré y los poquitos que sí les mostré están hechos por este en colaboración con mi grupo que son varias doctoras este entre ellas una psiquiatra que está aquí es la de en medio que es con la que también vemos a los usuarios a los usuarios de marihuana para tratar de entender eh por qué consumen y por qué quieren dejar de consumir y en lo posible este tratar de ayudarles entonces pues eso es todo muchísimas gracias por haberme invitado y espero que a pesar de la premura con la que estuve eh hablando alguna información haya quedado clara si si me escucha doctor próspero escuchó eh si si ya lo escucho perdónenme si bien bueno no yo creo que bastante bastante interesante el tema muy pues voy a utilizar una palabra que no me gusta pero pues de moda ¿no? de moda este creo que es un tema bastante vigente eh sí voy a hacer una pregunta una es una pregunta a lo mejor quizá bastante lógica e incluso trivial pero pues yo no no estudio este tipo de cosas eh en los oscuros de la marihuana versus otros oscuros de otras drogas el alcohol el tabaco drogas que son permitidas ¿cómo anda el balance oscuro entre la marihuana y drogas eh que que son de uso ¿no? eh libre hasta aplaudidas en algún momento aplaudidas por la sociedad como lo fue el tabaco hace hace muchos años era incluso una cuestión de estatus el fumar eh ¿cómo anda ese balance oscuro eh de estas drogas versus versus los cannabinoides? Sí este solamente hay un estudio que me parece que está muy bien controlado muy bien hecho eso fue hecho por un grupo de investigadores en el Reino Unido y ellos evaluaron eh el impacto eh sobre la fisiología del usuario y el impacto sobre las personas que le rodean se utiliza una u otra una u otra sustancia no voy a mencionar todas primera porque no me acuerdo de todas pero sí les puedo decir que en la escala que hicieron que también si tuviera tiempo les explicaría cómo hicieron la escala en la escala que hicieron este 100 es así como lo mortal ¿verdad? o sea si si la droga llega a calificar 100 es una droga mortal entonces dentro de esa escala este el alcohol calificó 75 ¿verdad? el tabaco calificó 40 y la marihuana calificó 25 ¿sí? este es un digamos una una apreciación que como existe la literatura como existe eh la epidemiología este pues es es la que refiero eh claro lo que lo que no se discute y que me gustaría a mí que quedara claro es el estilo de consumo ¿verdad? como ya lo menciona eh lo que lo que ocurre es de que alcohol y tabaco por mencionar las dos eh que puse son legales se pueden consumir mientras se tenga 18 o más años se puede comprar en cualquier sitio o eh y se puede consumir ¿verdad? eh la marihuana es ilegal y hoy por hoy todavía sigue siendo ilegal en nuestro en nuestro país a menos que se tengan 5 gramos máximo pero por todo lo demás es ilegal entonces las personas le tienen miedo a la policía creen que es más dañino la percepción de daño es mucho mayor entonces el consumo es el consumo es menor entonces creo que es una comparación poco justa porque ahora que ya finalmente salga al público como legal porque pues ya se autorizó prácticamente por nuestras este eh por por nuestro congreso de la unión y solo falta que COFEPRIS lo autorice para que ya se diga estas son las reglas y así la pueden consumir entonces ahora si vamos a ver cuál es este cuál es más potente para lo oscuro ¿verdad? entonces ahora si la vamos a poder comparar porque ahora si va a ser de uso de uso tan libre como el alcohol o como o como el tabaco no sé seguramente hay hay muchos jóvenes conectados seguramente va a haber muchas preguntas tenemos tiempo jóvenes para dos tres preguntas que quieran hacer adelante Gladys si me ayudas a moderar las las preguntas creo que debe haber muchas es un tema bastante bastante actual entonces adelante jóvenes además no tengo micrófonos ni nada pero si alguien quiere hacer una pregunta adelante si alguien tiene una pregunta levantar la mano para abrirle el micrófono bueno a pesar de que es un tema muy actual parece que está la elba lorena si le puedes abrir el micrófono este mirta ya tenemos una pregunta en el chat dice cómo se puede moderar el consumo de esta la verdad es que es una pregunta demasiado abierta para mí no sé a qué se refiere por ejemplo si yo fuera consumidor cómo lo puedo moderar la verdad es que por falta de tiempo no le digo los modelos que hemos desarrollado pero el poder controlar cuánto consumimos no siempre va a depender del usuario porque todas las drogas de abuso van haciendo sus cambios en el cerebro y de pronto ya se desarrolla una una adicción verdad y en ese momento ya la persona perdió totalmente el control y entonces tiene que consumir porque si no se siente se siente muy mal con esta respuesta que les acabo de decir del sistema de de defensa entonces cómo podemos moderar pues yo diría si va a consumir consuma tal vez una vez al mes tal vez una vez cada dos meses y y solo una pequeña cantidad solamente qué sé yo por por el placer verdad pero verdaderamente este pues todas las drogas van abriendo su propio camino en el cerebro van modificándolo y van generando una una adicción entonces no sé si contesté porque estaba muy abierta la pregunta si tenemos tenemos otras preguntas si por favor la siguiente es es posible que al contrario de perder inteligencia suceda lo contrario con un uso moderado bueno se se maneja mucho la historia yo yo he visto muchos pacientes que dicen este es que cuando fumo marihuana me vuelvo más creativo verdad me me surgen más ideas y todo ello y entonces la verdad es que ha habido muy poquitos que acepten acepten digamos el este el desafío por decirlo así le decimos qué tal si deja de consumir un mes y vamos viendo cómo va su creatividad verdad recuerdo el comentario de uno de ellos que dijo es que ahora escribo más porque estaba escribiendo su tesis de licenciatura ahora escribo más que cuando fumaba marihuana y entonces dice bueno ya quedó claro que el inteligente soy yo no es que la marihuana me haga inteligente ese fue su comentario entonces más creativo quizá no porque tampoco lo sé tengo que admitir no lo sé porque para saberlo tendría yo que tomar por ejemplo 10 jóvenes este que consuman placebo y 10 jóvenes que consuman marihuana a y compararlos para ver qué tan creativos se vuelven verdad pero eso obviamente éticamente no se puede hacer entonces realmente no lo sé pero las preguntas que he hecho en los usuarios se ha mostrado que en realidad los creativos son ellos y que si la marihuana en un momento dado les permite mostrar su creatividad es muy probable que es porque entonces tienen menos 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 restricciones a nivel a nivel intelectual pero no es que sean más creativos simplemente lo expresan más fácilmente en todo caso muchas gracias ya empezaron las preguntas ya hay más la que sigue es ¿cómo se puede moderar para los niños con epilepsia? ah sí bueno eso definitivamente por favor que quede claro primer punto nada de lo que se vende en el mercado en México está controlado por lo tanto lo que les venden es extracto de marihuana hasta no demostrar lo contrario y si digo extracto de marihuana quiere decir que trae todos los componentes y que si bien puede ser que ayude al niño a no convulsionar también le puede producir estos cambios que acabo de mostrar que le van a reducir sus capacidades ¿verdad? reducirle sus hipocampos reducirle su corteza frontal y eso entonces nada de que ahorita que se vende en el mercado es confiable nada ¿verdad? en Estados Unidos también que se ha evaluado cuántos CBD traen los compuestos que venden sin receta médica y se ha visto que la gran mayoría no tiene siquiera CBD no tienen CBD entonces mucho cuidado por un lado por otro lado ¿quién va a controlar a los niños? pues el neurólogo pediatra esto no es nada más de que perdónenme que lo use así pero es que en mis tiempos era así lo voy a decir así espero que no no ofenda yo a nadie pero no es porque doña Juanita nos diga que a su hijo le funcionó entonces ahora yo lo voy a usar en el mío ¿verdad? este no no es así porque miren Devinsky ha demostrado que 84% de los niños que reciben CBD mejoran importantemente de su epilepsia pero 16% empeoran entonces necesitamos a un neurólogo que esté al pendiente observando muy de cerca al niño para que este se pueda utilizar no es no es de que lo compre y se lo doy ¿verdad? Otra de otra de las preguntas que ya la contestó dice ¿qué tan puros son los cigarros de CBD? no sé si quiere añadir algo más desconfíen totalmente no hay no hay mire para para separar CBD de la planta es increíblemente caro solamente compañía como la que la que está comerciando en Estados Unidos tiene el poder económico para estar separando CBD es increíblemente caro entonces si alguien le dice ay pues te vendo esto que nosotros lo estamos aislando es mentira hasta nada mostrarlo a contar ok la siguiente dice ¿qué relación existe entre el uso de drogas como la marihuana y la memoria? la marihuana hemos visto que incluso de manera aguda afecta la memoria ¿verdad? muchas veces los jóvenes dicen es que no me acuerdo es que pasó esto y tú estabas ahí en esa fiesta por decir sí pero no me acuerdo fumaste marihuana sí sí fumé y entonces si le creemos no se acuerda que afecta ahora el uso crónico y alto viene reduciendo los hipocampos que tienen que ver con la memoria son las estructuras cerebrales que más tienen que ver con la memoria y entonces al reducirlas pues la capacidad para memorizar recordar se pierde muy importante la siguiente dice ¿cuál sería el mecanismo más destacado entre los diferentes tipos de consumo ya sea aceite fumado o comido? digamos que el efecto más importante y más rápido es fumar fumar como la marihuana es más potente si comemos algo digamos un brownie o alguna cosa tiene una latencia de dos tres horas antes de llegar al cerebro y entonces mucha gente puede intoxicarse porque cree que no le hizo ningún efecto y un brownie hubiera sido suficiente pero se come dos o tres porque no siente el efecto porque se tarda en llegar al cerebro por vía por vía este gastrointestinal entonces la manera eficiente es fumada la que hay que tener mucho cuidado porque nos puede llevar a una intoxicación es este la vía oral recuerden de todas maneras porque a mí no me interesa satanizar la marihuana ¿verdad? recuerden de todas maneras que este la marihuana no mata no hemos registrado ningún muerto en el mundo debido a marihuana y tenemos otra el uso tópico genera adicción el uso tópico es muy 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 poquito si funciona y normalmente el uso tópico es para dolor este son extractos de marihuana como lo usan digamos popularmente ¿verdad? ahí no hay no hay regulación ni nada pero son extractos que se untan valga la expresión este en la zona afectada donde duele en la articulación y y si quita el dolor pero este no se absorbe en gran cantidad como para generar una adicción ok el que sigue se conoce la relación entre el consumo de marihuana y la liberación de calcio o la alteración de receptores de calcio por ejemplo rianodina bueno sabemos por ejemplo que la la activación de 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 receptores que permitan la entrada de calcio por ejemplo los NMDA de glutamato este van a facilitar la formación de endocannabinoides y por lo tanto la activación de este de del CB1 ¿no? sin embargo la administración exógena de de THC de marihuana van a ir a activar directamente los receptores que siempre son presinápticos y lo que hace puesto que tienen están acoplados a una proteína G inhibidora lo que van a hacer es inhibir la liberación del neurotransmisor entonces básicamente lo que hacen es bloquear la entrada de calcio en la terminal sináptica y entonces ya no hay liberación del neurotransmisor es la la respuesta breve este puedo ampliar un poquito más si les interesa ok bueno yo creo que si alguien tiene más preguntas pueden o saber más a profundidad pueden escribir algún correo para poder terminar de contestar las preguntas hay otra que dice y si consiguen el cannabinol en Estados Unidos para hacer estudios de análisis en modelos morinos creo que se refiere a que si se puede importar si se puede importar miren yo tengo sometidos protocolos en COFEPRIS no responden COFEPRIS no está autorizando nada gente que se ampara para fines ya médicos si lo puede si lo puede traer pero en ese sentido hay que comprárselo a la farmacéutica y la última vez que hice los cambios de dólar a pesos un frasco de 100 de 100 mililitros cuesta alrededor de 40 mil pesos ¿verdad? y si vamos a decir en el caso de los niños si utiliza un frasco al mes son 40 mil pesos mensuales ¿verdad? entonces es muy caro y necesitamos los permisos para poder importarlo de manera mucho más barata más económica y para fines de investigación entonces con todo lo que se dice en la prensa es ilegal todavía todo es ilegal ok ya casi terminamos otra pregunta dice ¿qué determina con más exactitud la afectación o beneficio en el individuo consumidor? ¿qué determina? o sea la verdad es que no entiendo la pregunta lo siento si me la vuelvo a leer si no ahorita le pedimos al usuario si la puede explicar un poquito más pero dice ¿qué determina con más exactitud la afectación o beneficio en el individuo consumidor? bueno voy a contestar una manera de que tengo de entenderlo ¿qué determina si alguien fuma marihuana? ¿qué va a determinar la afectación? pues la cantidad la frecuencia porque entonces está metiendo mucho THC ¿no? entonces si lo que consume es una planta que tiene menos THC vamos a suponer un 5% entonces el CBD estaría más alto y probablemente el efecto tardaría mucho más en presentarse entonces ¿qué afecta más a una persona? fumar diario marihuana eso afecta más ¿no? bueno voy a fusionar las últimas dos preguntas que van en un sentido si el CBD ayuda a quitar el dolor de migraña y si se puede utilizar para controlar la artritis reumatoide bueno digamos controlar el progreso de la artritis reumatoide no porque acuérdense que la artritis es un crecimiento anormal de huesos en la articulación y eso a pesar de que el hueso si tiene receptor CB1 no hemos visto que detenga ese crecimiento el dolor sí entonces sintomáticamente cualquier dolor si puede si está digamos nos ayuda algunos compuestos THC o CBD a reducir el dolor pero no el progreso de la enfermedad ¿no? o sea eso sí no y la primera parte ¿qué era? no me la voy a decir para combatir la migraña ah sí este miren la verdad es que no hay muchos estudios nosotros hemos hemos estado este tratando de que nos autoricen un protocolo para migraña pero lo primero que estamos viendo es ver si si este si si el si hay vasoconstricción acuérdense que el problema con la migraña es un problema vascular ¿verdad? es un problema vascular que normalmente utilizamos este fármacos que tengan que ver con la serotonina para modular esta esta respuesta entonces estamos viendo la respuesta cardiovascular a CBD para ver si va a modificar el calibre de los vasos o no y una vez de que esto sea en vitro se tiene que hacer en modelos animales y y y luego en humanos mucha gente ya lo está usando y dice que le funciona pero no son estudios controlados ok muchas gracias doctor ahora sí ya terminamos la sesión de preguntas si alguien más tiene alguna otra pregunta le podemos proporcionar el correo del doctor para que se la haga personalmente bien muchísimas gracias doctor Oscar la verdad es que un tema bastante interesante con un yo creo que como bien dices una vez que esto se libere en México totalmente que seguramente para allá van las leyes habrá mucho más que decir al respecto ¿no? habrá mayor libertad en el estudio de esto y yo creo que que lo peor que puede pasar es que nos quedemos con muchas dudas ¿no? muchos incógnitas sí como comunidad científica pues obviamente estamos interesados en que se estudie y que deje de ser un mito o romper mitos ¿no? romper mitos ya sea hacia el lado oscuro o al lado claro pero finalmente tener conocimiento científico que nos permita tomar decisiones para el buen uso de todas estas sustancias todas estas moléculas creo que creo que lo mejor que puede pasar la comunidad científica y a la sociedad en general es que que se que la el conocimiento científico refuerce los claros o refuerce los oscuros de este tipo de de moléculas y que le permitan tomar decisiones a la humanidad pues en eso estamos y como oía yo a la doctora anterior ella decía no sé cuántos años de trabajo yo le he dedicado 30 años a estudiar los efectos de la marihuana sobre el cerebro quise dar un panorama global porque es muy importante que vean todo lo global antes de ver lo particular que si el receptor cambió o si la molécula bloqueó el canal de calcio ahorita me parecía más importante que vieran todo lo global así es que muchas gracias por haberme invitado espero haber cumplido con las expectativas muchísimas gracias haremos llegar tu constancia de la participación y agradecer nuevamente tu aportación a este a este foro muchas gracias Iván gracias a ti gracias